¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Llegamos a viernes 4 de diciembre del año 2020, ya a pocos días de culminar este año 2020. Bastante accidentado, pandemias, huracanes y también situaciones económicas bastante difíciles, en particular en el territorio nacional. Gracias a quienes nos ven acá en el interior del país a través de señal abierta o televisión por cable. Y gracias a quienes nos dejan sus comentarios y sugerencias desde fuera de nuestras fronteras, a través de nuestra transmisión en simultáneo en plataformas digitales. Y por supuesto, ponemos a su disposición www.canal12.com.ni. Vamos de lleno al detalle de nuestras informaciones. Lo hacemos con los recursos por inconstitucionalidad que están interponiendo diferentes organizaciones contra la ley de agentes extranjeros. Una polémica normativa que fue aprobada por el oficialismo en la Asamblea Nacional y que ha generado mucha preocupación en la comunidad internacional y en organizaciones también no gubernamentales. Veamos declaraciones de María Teresa Blandón. Ella es miembro del movimiento feminista La Corriente, quien alega que es inconstitucional esta normativa por violentar derechos y artículos que están establecidos en nuestra carta magna. Nosotras consideramos que la ley de regulación de agentes extranjeros viola nuestros derechos ciudadanos y es una ley que está reñida con derechos que están establecidos en la institución política de la República, pero también en la propia ley de participación ciudadana que sigue vigente, aunque este régimen la ha violado sistemáticamente. De acuerdo a la Constitución y la ley de participación ciudadana, todos los y las nicaragüenses tenemos derecho a organizarnos para abordar problemas sociales de enorme importancia, pero también tenemos derecho a la libertad de asociación, a la libertad de expresión, y tenemos derecho a acceder a los recursos públicos, incluyendo los recursos de la cooperación internacional, para llevar a cabo nuestros fines. El Estado no tiene ninguna potestad para impedir esos derechos, el Estado tiene como facultad regular el funcionamiento de organizaciones no gubernamentales, más no de intervenirlas como es la pretensión de la ley que estamos refiriendo. Los argumentos de los diputados orteguistas son falsos, porque existe una ley de regulación a las organizaciones no gubernamentales, la ley 47, la ONG están obligadas por ley a presentar cada año un informe al Ministerio de Gobernación, donde se documenta en ese informe cuánto dinero se recibió y en qué fue utilizado. De tal manera que no es que la ONG funcione de cualquier manera o de manera arbitraria. El Estado cuenta ya con un mecanismo para verificar que estas ONG actúan en el marco de lo que establece la legislación nacional. En cambio, la ley de agente extranjero es absolutamente discrecional. Es más, empieza con un problema gravísimo de origen, clasificándonos como agente extranjero. Y esto ya es contrario a la ley. Recibir apoyo financiero de la cooperación internacional, en modo alguno nos convierte en agente extranjero. Somos ciudadanos nicaragüenses y estamos protegidos por la Constitución y las leyes nacionales. Lo que hace la Asamblea Nacional es despojarnos de estos derechos que tenemos como ciudadanos nicaragüenses. ¿Cómo esperan que termine este recurso por inconstitucionalidad? ¿Esperan que le den trámite, que se pueda hacer algo en contra de esta ley? Mire, en realidad, la experiencia nos dice que tenemos ninguna esperanza en el Poder Judicial. El silencio ha sido la tónica durante estos 14 años. Recurrimos, por ejemplo, a la penalización del aborto terapéutico. Recurrimos al reglamento que modifica la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Recurrimos el código de familia porque tiene un sesgo discriminatorio. Recurrimos a la ley del canal interoceánico. Y en ninguno de esos casos hemos recibido respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia. Pensamos que ahora no va a ser la excepción. En otras informaciones, organismos de derechos humanos presentan un segundo informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura. Según este segundo documento, se continúan haciendo malas prácticas en el sistema penitenciario y vincula también a funcionarios de la Policía Nacional. Hay testimonios que recoge este informe, según mencionan en el documento. Han sido 32 meses de sistemática represión y utilización de esta forma extrema de violencia perpetrada contra población opositora. Este segundo informe es un seguimiento, es una continuación al informe presentado por el colectivo el 10 de diciembre del año pasado, informe que contó con 50 testimonios de víctimas de tortura. El colectivo continúa documentando y monitoreando esta grave forma de violencia y al momento cuenta con 70 testimonios de víctimas de tortura. Estos testimonios y esta documentación han sido fortalecidas con la sistematización de la valiosa colaboración de la prensa independiente mediante la realización del monitoreo a las distintas noticias que contienen las formas de tortura y sus expresiones. La sistematización del informe del colectivo evidencia la utilización de la violencia física que se ha expresado a través de agresiones físicas, golpizas brutales. De igual manera, la utilización de tasers eléctricos contra las personas privadas de libertad. Otra forma de violencia ha sido la utilización de la violencia psicológica. Particularmente se han utilizado las amenazas de muerte contra los familiares y en contra de las personas privadas de libertad y sometidas a la tortura. De igual manera, se han contenido y se han evidenciado la violencia sexual. Principalmente se ha constatado la utilización de la desnudez forzada como una forma de violencia de la más común. De igual manera, la violencia sexual ha trascendido al abuso sexual e inclusive a la violación. El colectivo, de igual manera, en su informe, expone situaciones de desaparición forzada temporal en la cual personas aprendidas desde el momento de su detención han sido incomunicadas de sus familiares hasta por 15 días, impidiéndoles la comunicación con sus familiares e inclusive con la comunicación con sus defensas y la utilización de los recursos que en derechos corresponden. Ahí teníamos miembros de este organismo presentando este segundo informe de acciones vinculados a casos de tratos crueles en nuestro país. Continuamos con más informaciones. Y es que fue enviado a audiencia preliminar el reo político Dorling Montenegro. Él es miembro de una familia en Huiguli, Ginoteca, que es constantemente asediada por autoridades de la policía y simpatizantes del partido FSLN. Veamos. Un judicial de Ginoteca admitió la acusación de homicidio en grado de tentativa, entre otros delitos, al reo político Dorling Montenegro en la audiencia preliminar este jueves, dijo el abogado del Zenit, Maynor Curtis. El día de hoy, 3 de diciembre del año 2020, pasado la 11 de la mañana, fue presentado ante el juzgado distrito penal de audiencia de Ginoteca el joven Dorling Antonio Montenegro Muñoz, a quien se le acusa por los delitos de homicidio en grado de tentativa, portación ilegal de armas de fuego y obstrucción de funciones agravadas. Las supuestas víctimas son los oficiales de la policía Marlon Donali Maite Centeno, Mario Alberto Sáenz Gutiérrez y Fausto Herrera Palacio. Es importante señalar que durante la audiencia, el joven Montenegro fue representado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, quien estaba ejerciendo la defensa de este joven directamente. Y se alegó de que el joven había estado detenido ilegalmente a partir del 29, en vista que el Ministerio Público acusó hasta el día 2 de diciembre, más o menos 60 horas después de realizados los hechos y la captura del joven Montenegro. Curtis dijo que al final se dictó la prisión preventiva y la audiencia inicial será este 7 de diciembre. El juez al final de la audiencia admitió la acusación y dictó la prisión preventiva. Él admitió que es verdad que el joven estuvo ilegalmente detenido, pero que de conformidad a la ley 952, este delito se tiene que ventilar todo con la prisión preventiva y por lo tanto él ordenaba la prisión preventiva y que a partir de la celebración de la audiencia él quedaba legalmente detenido. La próxima audiencia, que es la inicial, se va a celebrar el día 17 de diciembre a las 9 y 35 ante la misma autoridad judicial en la ciudad de Ginoteca. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias, Castalia, por tu reporte. En otras noticias, el Ejército ha graduado a más de 100 militares en capacitaciones de diferentes temáticas, según informó la institución. Veamos. El día de hoy 131 oficiales que han culminado sus estudios de especialización en los niveles de maestría, posgrado, de perfeccionamiento y también un curso de asimilación. Quiero destacar que dentro de los 131 graduados hay 22 compañeras. A ellas nuestro reconocimiento y felicitaciones para todos. La preparación adquirida por todos ustedes, compañeros, les permite fortalecer y consolidar hábitos y habilidades para la planificación, dirección y ejecución de las misiones y tareas que por mandato constitucional nos corresponde como son la defensa de la soberanía, independencia e integridad territorial de nuestra patria y las misiones que cumplimos para fortalecer la seguridad de nuestra nación. Hoy que se gradúan están mejor preparados para cumplir tareas también de apoyo a nuestra población. En otras informaciones, el opositor Lenín Salablanca, quien es un excarcelado político y ahora miembro de la coalición nacional, ha sido detenido por autoridades de la policía. Esto ocurre a pocos metros de su vivienda en Juigalpa, Chontales. Estos son los precisos momentos que lograron captar los vecinos cuando autoridades de la policía detienen con violencia al opositor Lenín Salablanca, quien previo a esta detención los enfrentó y de alguna manera les reclamaba el hecho de que lo asedien a diario cerca de su vivienda. Él aseguraba en el video cuando estaba enfrentando a los policías que no es ningún delincuente y, por tanto, no le debe absolutamente nada a la justicia. Aún así, posterior a este reclamo de parte de Lenín Salablanca, se registró esta detención que se tornó violenta contra el opositor Lenín Salablanca. La información también fue confirmada por miembros de la coalición nacional, quienes han empezado una denuncia pública a través de redes sociales. ¿Quién es Lenín Salablanca? Es un excarcelado político, ahora miembro de la coalición nacional, tiene 38 años y no es la primera vez que es detenido por autoridades de la policía. La última detención ocurrió el pasado 14 de septiembre, cuando también con lujo de violencia las autoridades lo llevaron en la patrulla y horas después lo liberaron, pero le dejaron en ese entonces evidentes marcas de violencia física en su cuello. Hoy nuevamente fue detenido por las autoridades policiales y se espera que en las próximas horas pueda ser liberado, tal y como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Hacemos una breve pausa comercial al regresar más información para usted. Quédese con nosotros en Noticias 12. Estamos de regreso con más información. Ahora vamos al ámbito internacional. La Organización de Naciones Unidas alertó que la vacuna contra la COVID-19 no será suficiente para detener la pandemia del coronavirus, por lo que instó a la cooperación internacional a desembolsar mayor cantidad de recursos. Veamos. La vacuna contra el COVID-19 no pondrá fin a la devastación causada por la pandemia en el mundo. Así alertó el jueves el jefe de la ONU, Antonio Guterres, en una sesión especial de la Asamblea General, en la que participan 141 países. Las vacunas pueden estar disponibles en las próximas semanas y meses, pero no nos engañemos. Una vacuna no puede deshacer el daño que se extenderá a lo largo de los próximos años, incluso décadas. Guterres llamó a colaborar con una iniciativa hecha para acelerar la producción y el acceso a las vacunas, a la cual se han sumado 180 países. Repetidamente he hecho llamados para que la vacuna sea un bien global público disponible para todos, en todas partes. El acelerador ACT y su dispositivo COVAX son las herramientas para llevarnos allí. Pero todavía hay una brecha financiera de 28.000 millones de dólares estadounidenses, incluidos 4.300 millones que se necesitan con urgencia para los próximos dos meses. En el programa no colabora Estados Unidos, que ha estado al frente de la investigación, y donde el presidente Donald Trump quiere vacunar primero a los estadounidenses, y anunció su salida de la Organización Mundial de la Salud. Tampoco participa Rusia, que ha desarrollado una vacuna, aunque algunos son escépticos sobre su eficacia. El jefe de la Diplomasia Internacional también llamó a adoptar un paquete de ayuda global equivalente a 10% del PIB del mundo, y aliviar la deuda de países que lo necesitan durante la crisis. Muchas naciones se enfrentan el dilema de pagar la deuda o brindar servicios básicos a sus pueblos. Advirtió que la pobreza extrema está aumentando, y el mundo se enfrenta a la mayor recesión mundial en ocho décadas, resultado de fragilidades, desigualdades e injusticias, que ya existían y quedaron aún más expuestas por la pandemia. Siempre en Noticias Internacionales, Alemania está discutiendo la situación de contagio que está viviendo ese país, que es por eso que extenderán el confinamiento hasta el próximo 10 de enero, según han anunciado las autoridades. Veamos el reporte. Alemania sigue haciendo esfuerzos por contener la pandemia. El presidente de la entidad encargada de monitorear la crisis emitió una seria advertencia. Se siguen infectando demasiadas personas con COVID-19. Las cifras siguen siendo altas y se encuentran en una meseta, pero no se percibe un descenso. Vemos además que semana tras semana aumentan los casos graves y las muertes. Debido a que ambos fenómenos se manifiestan con un cierto retraso, debemos contar con muchos más casos. Alemania se encuentra en confinamiento parcial desde el 2 de noviembre. El aumento diario de nuevas infecciones se ha estabilizado, con 22.000 casos reportados el jueves. Pero pese a las restricciones de la vida pública, los números no han bajado significativamente. Este martes se registraron 487 muertes, la cifra más alta en un solo día desde el comienzo de la crisis. Ante la falta de señales de mejora, la canciller Angela Merkel anunció el miércoles que el confinamiento parcial se extenderá hasta el 10 de enero. Los restaurantes, bares y lugares de ocio permanecerán cerrados y se limitará el número de contactos. Pero para algunos esto no es suficiente. Baviera evalúa implementar medidas más drásticas. En las próximas semanas deberemos preguntarnos si estas medidas son suficientes, si podemos mantener el país semidormido o si debemos imponer medidas más estrictas y contundentes en determinadas regiones. Se permitirán algunas excepciones durante las navidades para que amigos y familiares puedan reunirse. En Berlín, una parte de la población aprueba esta idea, mientras que otros temen que pueda ser demasiado arriesgado. Es difícil en este momento porque no podemos reunirnos con nuestros amigos ni podemos ver a nuestros abuelos. Posiblemente estos pocos días tendrán un efecto positivo en nuestras vidas. Si permitimos una interrupción va a ser peor porque tendremos que volver después al ataque. Los ciudadanos alemanes deben contar con largas semanas de restricciones. Muchos ponen sus esperanzas en las vacunas. Siempre hay noticias internacionales. En Estados Unidos continúa el proceso de transición después de los resultados de las elecciones en esa nación. Veamos. Sin eventos oficiales, este jueves sigue adelante la transición de la administración Trump a la del presidente electo Joe Biden. Mientras se espera el 14 de diciembre para la oficialización de los resultados por mano del colegio electoral, llegó la nominación de Tina Flournoy como jefa de gabinete del equipo de la vicepresidenta electa Kamala Harris, una mujer con 30 años de experiencia política y que fue jefe de personal del expresidente Bill Clinton. Además, Harris nombró a otras dos mujeres, Nancy McEldowney y Roini Kosoglu, para cargos de asuntos domésticos y exteriores, añadiendose a una lista de asistentes principales compuesta casi en su totalidad por mujeres de color, de acuerdo con el compromiso de la campaña de hacer de la Casa Blanca de Biden la más diversa y representativa de la historia. Su liderazgo será fundamental a medida que superemos los desafíos sin precedentes que enfrenta nuestra nación. Entre tanto, varios republicanos aún se niegan a reconocer la victoria de Joe Biden, como es el caso del líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien reiteró esa posición este jueves. Sin embargo, el presidente electo sigue con su trabajo, ignorando las posiciones republicanas. En medio de esto, Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que planea permanecer en su cargo de director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Después de que Biden asuma el cargo y este jueves, tuvo su primera discusión concreta con el equipo del mandatario electo. Lo que notan los analistas es una inclinación muy marcada a asignar cargos y títulos a gente con mucha experiencia y altas calificaciones. Por ejemplo, para la coordinación de la Casa Blanca contra el COVID-19, Biden acaba de nombrar dos exmiembros de la administración Obama, en particular el exdirector de Salud Pública, Vivek Mardy. Esto marca una diferencia muy evidente con la administración Trump y sus nominaciones en los últimos cuatro años. Es momento de hacer una nueva pausa comercial al regresar más información para usted acá en Noticias 12. Estamos de regreso con más información para usted. A medida que se acerca el 7 de diciembre, donde los nicaragüenses celebramos a la Inmaculada Concepción de María, también se acelera la demanda de imágenes de la Purísima. Veamos esta historia que ha recopilado nuestra periodista Darlin Telles. Harold Talavera lleva más de 21 años en su taller de escultura Divino Niño, elaborando imágenes de la Virgen María. Afirma que este año las ventas en los últimos días están en un 50%. Gracias a Dios la gente ha respondido ya a un último momento. En las últimas semanas las ventas han subido bastante, porque estaban bastante bajas. Y las restauraciones, la gente también ya en las últimas semanas acudieron bastante. Esta que tengo ahorita en la mano de 26 pulgadas, bastante demandada por los clientes. El mensaje es de que no perdamos la devoción, siempre la celebremos y tengamos fe de que todo va a salir bien cada año y que siempre tengamos la devoción y nunca la perdamos. Talavera agrega que los precios de dichas imágenes varían depende del tamaño y del tipo de material. Tengo de todo tamaño, desde 6 pulgadas hasta 1 metro 15. Entonces los precios varían entre 30, 200, 300, 500, 700 y unas de 1.000. Y la de 1 metro que cuesta 3.500 en yeso. Ya los precios en resina varían, ya son más caritas. Lo más común que trabajamos es el yeso, pero también lo elaboramos en resina. Es un precio más caro, pero el material es duradero y tiene mejor dureza con el material y tiene mejor calidad para que le hilate más tiempo. Ahora, digamos, ¿cuánto tiempo se lleva el abogado? ¿Trabaja por encargo? Sí, por encargo trabajamos aquí. Y ahorita que sacamos, pues a la venta bastante y a poner, puede tener una duración, según la cantidad, de 8 a 15 días. De restauración es tal vez unas 40, 60 piezas por ahí, de todo tamaño. Y de vendida puede andar en una, casi igual, similar, en unas 70 piezas. ¿Y la restauración cuánto cuesta para las personas que se han utilizado? Según el daño que traigan las piezas. Cuando es solo de pintura, tiene un precio. Y cuando ya hay que restaurar la quebradura, chimones, ya es otro precio. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene Tellez, por ese reporte. Y miembros de organizaciones de emergencia están recomendando a la ciudadanía mucha precaución en la manipulación de pólvora en estas fechas de la Purísima y fin de año. Importante cuidado, hay que poner a la manipulación que hacen los menores de edad. Veamos. En temporada de celebraciones como la gritería, navidad y fin de año es común la manipulación de pólvora, por lo que Cruz Roja Nicaragüense brinda recomendaciones para evitar que muchos niños resulten afectados o provoquen incendios. Bueno, en este caso Cruz Roja Nicaragüense tenemos ciertas recomendaciones dirigidas hacia la población, sobre todo, principalmente a los padres. Una de las recomendaciones muy importantes es dejar que los niños no manipulen en sí todo lo que es juegos pirotécnicos, tiquitraque, entre otros. También otra recomendación muy importante es de que no manipular juegos artificiales dentro de la vivienda, dentro de la casa, no manipularlos también donde hay cantidades de personas juntas. Ahorita, el 7 de diciembre, que se van a encontrar muchas personas en la gritería, en las calles, es importante determinar un punto, un local donde vamos a tener que utilizar o tirar los juegos pirotécnicos. Lo otro muy importante también, en cuanto a las quemaduras, tenemos la manipulación interna de las medidas que hay dentro de una vivienda, como los objetos eléctricos, electrónicos que hay, no mantenerlos, por ejemplo, los árboles de Navidad, las luces, no mantenerlas conectadas 24 horas. Hay que utilizar, en el caso de los niños también, hay que utilizar unas especies de tapones que hay para los enchufes, hay que utilizar todo ese tipo. Entonces, es parte de las recomendaciones que tenemos como Cruz Roja Nicaragüense. Y en un dado caso, que se presentase o se diese la situación de que alguna persona saliera quemada, lo importante de todo esto es dar espacio, dar lugar. Primeramente, dejar que la persona esté respirando, ayudar a la persona, tratar de detener el fuego, tener la quemadura. Si es quemadura viva, con llama, tratar de ponerle una sábana o un trapo encima, eso va a ayudar a la combustión, va a ayudar también a matar lo que es el oxígeno y eso. Y en cuanto a las quemaduras de primer grado, lo más recomendable es solamente aplicar agua por 20 minutos sobre la zona afectada. En quemaduras de segundo grado, igual se le debe de aplicar. Y quemaduras de tercer grado, cuando hablamos de tercer grado, es cuando hay exposición ósea, quemaduras ya a un nivel mayor superior, es solamente vendar con una camisa, una gasa, una toalla y trasladar. Aparte de eso, también tenemos nosotros, como nosotros vamos a estar laborando para esos días, recomendamos los números de emergencias, como son el asterisco 128 y la línea directa 2265-2081. Y el sector este de Managua, tenemos el 2244-3180. Ese es el que cubre todo lo que es la región oriental de Managua. Yader Salazar, técnico en emergencia médica de Cruz Roja Nicaragüense, dijo que tanto niños como personas ebrias son los que más resultan quemados con pólvora en diciembre. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias, gracias Castalia Zapata por ese reporte. Algunos psicólogos están recomendando respaldar a las familias que han perdido a más de un ser querido en nuestro país debido a la situación difícil, tanto económica como social y política, que hemos vivido a lo largo de estos dos últimos años. Estas fechas se vuelven un poco traumantes para estas personas que añoran la vida de su ser querido. La psicóloga Marisela Moreno afirma que este año ha sido difícil para algunas personas que han perdido a sus familiares. Sin embargo, en estas festividades de fin de año, queda a discreción de las familias en ser solidarias con las personas que viven su luto y que no podrán celebrar esta fecha. De las personas, ya sea que han sido afectadas de la crisis del 2018 o con la crisis reciente que tiene que ver con desastres naturales. ¿Por qué? Porque es respetable que cada persona decida o cada familia decida el pasar un momento en familia, que es importante reactivar ese valor fundamental que tiene la familia de pasar un tiempo juntos, sobre todo porque sabemos que hay familias que hoy en día están separadas, que hay familias que están en el exilio. Sabemos familias que han perdido un familiar producto de la crisis del 18 de abril, producto de la pandemia también del COVID-19 y recientemente con los huracanes. Entonces, considero que debe de quedar a discreción de cada quien. Claramente, pues el clamor nicaragüense en estos tiempos es ser solidario. Moreno afirma que a las personas afectadas de alguna manera les toca regresar a esa convivencia familiar, pero en diferentes procesos. Claro, que cada persona vive sus procesos de diferentes maneras y cada quien lo va a ver desde el sentimiento que le nace. Es decir, por ejemplo, un exiliado que decida tener un retorno probablemente va a venir y va a tener mucho miedo, mucha inseguridad por cómo está la situación en el país y estar tranquila, estar con su familia de nuevo, reintegrarse a su familia, le va a tomar su tiempo, pues por la misma inseguridad que vivimos como país. E igual una familia que ahorita recientemente con lo del huracán ETA perdió un familiar, un miembro de su familia le va a costar integrar ese valor fundamental de la unidad familiar. Lo va a ver como algo secundario muy probablemente porque ellos tienen un duelo y no va a ser la unidad familiar quizás en ese momento esa necesidad pronta, sino recuperar tal vez su hogar que fue destruido por el huracán Yota o ETA y recuperar también su seguridad porque probablemente se encuentren dentro de un albergue donde sabemos que no es el espacio donde deberían de estar. Noticias 12, Darlen Tellez. Hacemos una nueva pausa comercial al regresar más de lo que sucede en nuestro país. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. El más reciente informe que ha divulgado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en relación a la situación de nuestro país revela la realidad justamente que estamos viviendo en Nicaragua. Según el criterio de la abogada Marta Patricia Molina. Recientemente la CIDH publicó un informe sobre personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018 en la que revela que unas 1.614 personas han sido privadas de libertad. Para Marta Patricia Molina, miembro del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, este informe ha demostrado la realidad que viven los nicaragüenses. Ha hecho un excelente informe y lo que ha demostrado y también evidenciado es la realidad en materia de vulneración de derechos humanos que vivimos actualmente los nicaragüenses y también lo que hemos venido padeciendo. Sí considero, como ellos lo dejaron estipulado en su informe, que las cifras tienden a ser aún mayor porque recordemos que muchas veces es imposible darnos cuenta, enterarnos de qué es lo que se está viviendo en el interior del país, donde se vulneran aún más los derechos. Recordando que Managua no es Nicaragua, sino que en el interior del país es donde más se vulnera derechos. En el interior del país se están asesinando y torturando diariamente a campesinos. Lo que sucede es que esas noticias no vienen a Camanagua, ya sea por miedo o por las grandes limitaciones en materia de comunicación que tienen nuestros hermanos que viven muy alejados de la ciudad. Molina agrega que este informe concuerda con la ley ciberdelito utilizada para un pretexto jurídico. Antes el sistema judicial de Nicaragua tenía que inventarse los cargos a imputar a los acusados, rebuscar en la legislación penal qué tipo penal se adecuaba más a la persona que estaba siendo arbitrariamente acusada, independencia de la cantidad de tiempo que ellos querían que se mantuvieran en prisión. Después del 30 de diciembre ellos ya van a tener una justificación jurídica basada en esta ley especial de ciberdelito, igual que la ley de agentes extranjeros, para seguir juzgando sobre la base de una ley o leyes completamente inconstitucionales porque termina de cercenar los derechos humanos como el de la libertad de expresión, opinión, conciencia, privacidad, propiedad privada, entre otros. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias Darlen por tu reporte y China ya no importará el material reciclable que llegaba desde Nicaragua, según algunas organizaciones que trabajan con este material. Bueno, la verdad es que ahorita estamos nosotros como reciclanistas preocupados, ya que China no va a poder comprar más materiales de reciclaje en diferentes países. Dice, bueno, definitivamente cerró, compra, o sea, ya no van a importar materiales de reciclaje donde ellos, ya que ellos indican que tienen muchos materiales y que ya se están volviendo más bien ellos una chureca en su propio país, de diferentes basuras de los otros países que nosotros mandamos donde ellos. ¿Qué significa esto? De que al cerrar ellos operaciones, comprarnos a nosotros, pues los precios van a bajar, ¿verdad? Entonces nosotros, pues gracias a Dios, no significa que el reciclaje se va a parar y que no va a haber reciclaje en Nicaragua, porque hay todavía en India, que es la segunda potencia después de China, en respecto al reciclaje, pues vamos a seguir vendiéndole a este país y también a Asia y a otros países. Pero, lamentablemente, pues estos países a veces como que se quieren aprovechar, bajan los precios de la compra de estos materiales. Igual nosotros tenemos que bajar los precios al comprarle los materiales, ya sea a las empresas o a los hogares, para poder comprar este material. Y lamentablemente, pues nosotros no tenemos esa conciencia ambiental, porque siempre estamos viendo qué precios nos compran, ¿verdad? Que decir, bueno, si yo antes lo compraba a cinco córdobas, la libra, y ahora me van a dar un córdoba, muchos dicen, prefiero mejor botar ese material antes que reciclarlo. Entonces tenemos que tener primero un cambio ambiental y ver la conciencia de que estos materiales no pueden seguir parando en los vertederos, ni en las calles, ni en los cauces. Viene a afectar un poco, porque lógicamente muchos emprendieron en este año, porque la situación económica del país, escogieron, seleccionaron el reciclaje como una opción de trabajo, porque sí, el reciclaje es un trabajo también formal, y lógicamente muchos emprendieron en este negocio para poder sobrevivir con su familia. Al ver que lógicamente ahorita bajó el precio, por ejemplo, el papel, bajó el precio del papel, entonces muchos están preocupados de que ya las ganancias no van a ser las mismas. Y es normal, ¿verdad? Porque también nosotros como empresas afecta económicamente. Pero estamos viendo de qué manera poder sobrevivir con respecto a lo que es el reciclaje. Pero tenemos que ver la parte ambiental, no miremos solamente lo económico. Y también, lógicamente, ¿por qué baja el precio del papel? Porque no sé si muchos recuerdan con el incendio de Amazonas. Muchos dicen, pues de verdad, no lo puedo decir yo porque no puedo confirmar esta información, de que cuando el incendio de Amazonas, muchos dicen que fue provocado para poder sacar un montón de árboles y lógicamente ahí muchos de esos sacan la fibra del papel virgen. Entonces, hay bastante material virgen que prefiere mejor comprar este material antes de estar invirtiendo en materiales de reciclaje que, como dicen, conlleva más costo a la hora de procesar este material porque tienen que usar varios químicos para elaborar un producto final. En noticias internacionales, las elecciones en Rumanía que están previstas a realizarse este fin de semana, este próximo domingo justamente, se calcula que haya un nivel bajo de participación debido al impacto de la pandemia y al temor que tienen los ciudadanos de esa nación a contagiarse con COVID-19. Veamos. Elecciones parlamentarias en Rumanía este domingo marcadas por la COVID-19. El gobernante Partido Nacional Liberal de Centro-Derecha lidera por poco las encuestas tras una espectacular caída en intención de voto debido al desgaste de gestionar la pandemia. Queremos finalizar el programa de inversión en salud de 1.300 millones de euros y lanzar una extensión de 4.600 millones más destinado al sistema de salud para 2021-2027. Además, queremos elevar el gasto del presupuesto nacional en el área de salud hasta el 6% del PIB en 2024, declaraba Andrei Baciu desde el Ministerio de Salud en Bucarest. La pandemia condiciona estos comicios. Cuando el país registra un récord diario de muertos por la COVID-19, se espera una participación bajo mínimos por el miedo a contraer el virus. A nivel mundial es un hecho reconocido que los gastos de salud crecen a un ritmo que supera el crecimiento del PIB. Es muy importante priorizar el gasto público y desarrollar un sistema de atención primaria mediante una red nacional de centros comunitarios, especialmente en las zonas rurales. Además, tenemos que aumentar el número de UCIs en las ciudades pequeñas, explica el profesor Alexandru Rafila, miembro del Comité Ejecutivo de la OMS, y candidato a la Cámara de Diputados por el opositor Partido Socialdemócrata, que está en segundo lugar en intención de voto. Le sigue en tercer lugar la alianza reformista de Centro USR Plus, que denuncia la corrupción y exige mejorar la gestión de los hospitales públicos. Rumanía nunca tuvo una estrategia de recursos humanos para el sistema de salud pública. En primer lugar, estamos hablando de corrupción, de nepotismo, de que la gran mayoría de los especialistas formados en Rumanía quieren irse o ya se han ido del país por la simple razón de que la corrupción llega hasta los hospitales. Es algo inadmisible. No hay vacantes excepto para quienes tienen enchufes, algo que debemos cambiar de raíz. La segunda llamada a las urnas para los rumanos en este año. En septiembre, el Partido Nacional Liberal venció por poco al Partido Socialdemócrata en las elecciones municipales. La inquietud principal en estos comicios de campaña típica sin mítines debido al virus es la abstención, con más de 200 fallecidos en 24 horas. Según una encuesta, el 55% de los rumanos cree que las elecciones deberían haberse pospuesto. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted, gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de sus hogares. Recuerde este fin de semana, por supuesto, tomar sus acciones de prevención de COVID-19 y, por supuesto, manejar con mucha precaución. Rece, por supuesto, la Virgen María también. Ya nos preparamos para el próximo 7 de diciembre. La gritería, tomando en cuenta siempre las recomendaciones de los médicos y de la Iglesia Católica. Será hasta las 6 de la tarde que tendremos más información para usted. Buenas tardes.